Bueno, estamos ubicados frente al Centro Pastoral Cardenal Pironio. Va a estar siendo inaugurado en un ratito. Acaba de llegar el Obispo de la Diócesis de 9 de Julio, Monseñor Ariel Torrado Mosconi. Ya mucho público se ha volcado. Recién habíamos hablado con la Jefa Comunal, la Doctora Gentile. Que, bueno, vecinos de 9 de Julio, sacerdotes, seminaristas, monjas de distintas congregaciones, son los que se observan constantemente en este momento para llevar adelante el desarrollo de esta ceremonia importante, trascendente e histórica para la ciudad de 9 de Julio. Bueno, donde este Centro Pastoral va a empezar a adquirir. Bueno, y ahí está llegando el enviado del Papa, el Padre Fernando Berges. Perdón, Berges. Saludando a los distintos sacerdotes de la Diócesis. Conjuntamente con el titular del CELAN, que se encuentra en 9 de Julio, en el marco de lo que está significando. Bueno, el Padre Fernando, recordamos, su secretario durante 23 años, con muchos amigos en 9 de Julio, y ahora se va a proceder a la inauguración, a la bendición, y a la inauguración del Centro Pastoral Cardenal Pironio. Ahí está el Obispo saludando a la Jefa Comunal de 9 de Julio, y conjuntamente con ellos, bueno. Bueno. Bueno, un ratito se va a estar llevando adelante la... Bueno, Cardenal Eduardo Francisco Pironio. Con una locación latina, Cristo en Vos. Siempre gloria. Y ahora se va a llevar adelante recién la inauguración oficial de este hecho tan trascendente y tan importante. Bueno, la alegría de todos los aquí presentes, con un acontecimiento histórico para los nuevejulienses. Y ahí, bueno, se va a estar mención en específico de lo que esto está significando. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro ciudad para celebrar y agradecer la beatificación de un hijo de esta tierra. Aquí nació el Cardenal Eduardo Francisco Pironio. Ayer, la Iglesia ha reconocido la santidad de su vida inscribiéndolo en el número de los beatos, proporcionándolo como modelo e intercesor, a mismo tiempo que autorizaba su culto litúrgico. Por delegación del Papa Francisco, la misa y el rito de la beatificación fue presidida por el Cardenal Fernando de Vergés Alzaga, quien fuera secretario de la hora, reato, y por ese motivo visitará tantas veces nuestra ciudad. Bueno, el Gobierno Municipal, en nombre de la ciudadanía local, lo recibe hoy como huésped ilustre, dándose a continuación la lectura al decreto del Intendente Municipal. Visto la beatificación del Cardenal Eduardo Francisco Pironio, nacido en esta ciudad del 9 de julio, y considerando que por tal motivo nuestra ciudad contará con la visita del eminentísimo Cardenal Fernando Vergés Alzaga, quien se desempeña como presidente de la gobernación de la ciudad del Vaticano y ha sido nombrado como delegado papal para el rito de la beatificación del purpurado nuevejuliense, que corresponde, consecuentemente, un acto expreso y de formal reconocimiento debido a la trayectoria del visitante. Por ello, la Intendente Municipal de 9 de julio, en uso de sus atribuciones, decreta Artículo primero Declara ser visitante ilustre al eminentísimo Cardenal Fernando Vergés Alzaga, quien ha sido nombrado como delegado papal para el rito de la beatificación del purpurado 9 de juliense el día 17 de diciembre del corriente. Artículo 2 Refrenda el presente decreto el señor Secretario de Gobierno y Producción. Artículo 3 Extiéndase uno original para entregar al visitante. Regístrese. Y ahora vamos a pedirle a la señora Intendente hacer entrega del mismo. María José Gentile En este momento, entonces, en nombre de la Comunidad de 9 de julio, como jefa comunal, a quien fuese secretario, el Cardenal Pironio, el Padre Fernando Vergés, insistimos con muchos amigos en 9 de julio y en la Argentina, de las visitas que ha permanentemente realizado, se lleva esta recordación y esta distinción que recibe hoy en nombre del pueblo 9 juliense. Muy bien, continuamos entonces y a continuación vamos a proceder y a llevar a cabo la bendición del corte de cinta y la apertura de este centro pastoral de Ando Cironio, donde se encuentra una muestra visual por el recorrido de estas instalaciones y estarán aprovechando y viendo toda esa muestra. Bien, estas instalaciones están dedicadas a distintas tareas de la obra de la evangelización. A continuación, escuchamos las palabras de nuestro obispo, monseñor, Ariel Borrador. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Este sábado es de manera muy especial el queridísimo Cardenal Pironio que ha sido en el día de ayer beatificado. Todos estamos realmente felices, conmovidos el 9 de julio y queremos que en este espacio tan entrañable para los 9 juliense, ¿no? El antiguo Ateneo de Fátima. Aquí, muchos de ustedes han recibido la formación para la primera comunión, para la confirmación. Es un espacio muy querido. y gracias a la ayuda internacional y gracias a la ayuda también de, bueno, los vecinos que han puesto el hombro, se ha podido ser un bellísimo y querido edificio y de manera muy especial hemos podido recrear este espacio para que sea para la memoria del Cardenal Pironio y de manera muy particular para profundizar su vida, en su misión. Así que le vamos a pedir ahora al querido Padre Fernando para muchos de nosotros, que lo hemos conocido desde hace años, o sea, los que son antiguos, no digo viejos, pero antiguos, vecinos del 9 de julio, porque, bueno, el queridísimo Cardenal Verge Sálzaga ha sido secretario del Cardenal Pironio durante más de 20 años y durante todo ese tiempo que el Cardenal Pironio siempre mantuvo este vínculo con su pueblo, con sus raíces, con su familia. El 9 de julio venía acompañado donando, así que él está muy contento y él quiso expresamente acompañarnos en esta jornada que sea él quien bendiga este espacio para la memoria del Cardenal Pironio. Yo simplemente antes de bendecir quiero agradecer a todos su acogida. Para mí volver al 9 de julio es volver a casa. La primera vez que vine acompañando al Cardenal fue en 1977 muchos que no habían nacido fueron fuertes sacerdotes de 30 años y los pude acompañar como decía un señor 23 años hasta que el señor nos enseñó a la tarde de nosotros. En estos días se pensaba en eso. Hace 26 años le trajo el cérebro de Roma en el cuerpo del Cardenal para ser enterrado en el camino. Hoy el Papa Francisco me regala la gracia y el poder de Nidia en su nombre proclamarlo de antes. Para mí realmente me llega a mi tiempo y agradezco a Dios este don y esta gracia que ha recibido un estilo yo no el Cardenal para mí el Padre de Nidia y cuando tanto siento todavía hoy y cuando todas las mañanas yo voy a mi despacho para cumplir el ministerio que el Santo Padre me ha confiado tengo su foto y me poniendo a Él que me ayude y sinceramente les digo lo siento al Cardenal que no está en el año de Nidia pero eso cualquier cosa que yo pueda hacer con el Cardenal lo sigo sirviendo y lo sigo acompañando con esta acción de Dios y gracias a todos ustedes a quienes consideran realmente amigos tengo muchos amigos cuando yo vine la primera vez en el grupo de jóvenes y soy un padre de Nidia y soy un padre de Nidia de Nidia y soy un padre de Nidia y soy un padre nada más y muchas gracias la palabra del Padre Fernando como conocido como dice él Dios Padre nuestro que hace las instalaciones del Santo Pironio a fin de que cuantos en él se encuentren reunidos entre el hombre crezcan en la fe se renueven en la esperanza y fortalezcan en el amor a fin de anunciar a todos la alegría del Evangelio por Jesús Cristo nuestro Señor Amén De esta manera queda bendecida a las instalaciones del Centro Pastoral Cardenal Pironio y la alegría de la bendición y de la apertura precisamente de... Bueno, y ustedes verán acá hay un ícono que hace pocos días fue bendecido por el Papa Francisco en la Audiencia General de los Miércoles Este ícono tiene una particularidad es un ícono del Cardenal Pironio pero que devuelve la esperanza al mundo lo han hecho personas que están discapacitadas a causa de la guerra en Ucrania en la guerra de Ucrania y Rusia lo han hecho ucranianos con muchísimo amor personas que han quedado elisiadas o que han tenido bueno, como efecto de la guerra bueno, situaciones muy complejas que quieren renovar la esperanza bueno, fue llevado por el Padre Marcín que está aquí presente a la Plaza de San Pedro y bueno, allí el Papa lo bendijo en persona después vamos a acreditarlo con una fotografía muy grande este cuadro así que bueno, vamos a a decirle Beato Cardenal Pironio ruega por nosotros Beato Cardenal Pironio ruega por nosotros Beato Cardenal Pironio ruega por nosotros bueno, y va a estar custodiado entonces en este centro Cardenal Pironio será la imagen que nos acompañará cada vez que vengamos a visitar este lugar en el cual va a desarrollarse la actividad pastoral de 9 de julio pero donde queremos que se guarde y se custodie la memoria del querido Cardenal así que los invitamos ahora a pasar es verlo medio rápidamente porque después tenemos la marcha de la esperanza así que seguimos el camino bueno, vamos a abrirlo bueno nos dejan inaugurado y conjuntamente con ellos se están abriendo todas las puertas de manera tal que la gente pueda a ver si podemos ingresar y de esa manera tomar la imagen en el momento mismo que están llevando adelante parte de la vida de Pironio desde la niñez a medida que va creciendo y es con hecho con las fotos que nos mandaron las monjitas a partir del árbol de la vida de cuando creció acá del 9 de julio hasta su muerte y hoy día el árbol de la vida que crece en su santidad así es una idea hecha para los jóvenes y acá acá está el video donde va la vida de Cardenal y ahora bueno toda la parte que hace bien bueno vamos llevando adelante toda esta transmisión en oficial para Cadena 13 y donde los sacerdotes están conociendo esto para sacarse en la serie es que está en oficial es la primera foto que me lo quiero en la serie es que está en oficial bueno nosotros ayer estábamos adelantando en Cadena 9 parte de algunas imágenes esta la van recordando Pironio en la niñez conjuntamente con ellos que la gente puede estar disfrutando de este momento mientras se lleva a cabo toda la la temática ¿no? a medida que se va recorriendo ¿no? vengo de el campo quería ir a Valle de Blanca digo no pero tengo un pasado y veo hasta el noche me van a abrir no hay nada ahí ah claro por ahí la siguiente etapa de la Mar del Plata la otra misa claro mañana mañana así que conviene directamente de la Cámara del Plata bien bueno entre los presentes está el obispo de Bahía Blanca con señor perdón no es la primera vez que está el 9 de julio ya ha estado en alguna otra oportunidad bueno es el obispo de la ciudad de Bahía Blanca que está viviendo un momento muy doloroso de la cual hay una solidaridad permanente del pueblo argentino que que reflexión le me dice que es un momento muy doloroso ya me había comprometido a venir aquí a la cardenal y a la vida y misión de Santo Domingo porque fue bautizado en la parroquia Santo Domingo luego él después de ser ordenado fue admitido a la tercera orden dominicana algo así como sí como hay sacerdotes que no son frailes pero que y él hablaba de Santo Domingo con un cañillo especial logré vivir los últimos meses de su vida yo estaba en Roma con un cargo que me habían dado de la orden entonces ahí lo frecuente más y tengo diálogos personales privados espirituales que bueno han marcado mi vida para siempre además de que él me ordenó de diácono y de sacerdote qué recuerdo hermoso bueno el señor lo dejamos para que pueda seguir fue muy bonito realmente bueno sí ya lo felicité pero esto es algo comunitario tal cual si no lo felicito por haberlo construido lo felicito porque lo van a usar tal cual sí si quiere darle mucha vida esto una una advocación muy querida también él visitó Fátima la la madre Lucía una de las pastorcitas monja en el carmero de Fátima lo señaló porque eso lo sé por por cercanía a otras personas lo señaló como un santo que les había predicado el retiro así que profetizó tal cual muchísimas gracias que sigan muy bien bueno la palabra del titular de la diócesis de Bahía Blanca que hoy está en luto de ese pueblo y aquello que sentimos enorme solidaridad la triste noticia en un tornado a 13 familias enlutadas más los allegados familiares y todos aquellos que lo están siguiendo permanentemente bueno esto es hombre de comunión y servidor de la iglesia distintos mensajes profeta de la esperanza así como se lo ha estado se lo ha beatificado bueno y aquí estamos viendo en distintas láminas o banner todo lo que está significando la vida de Pironio en distintas etapas la vida de y aquí está la vida de la vida de la vida de la vida de Bueno, a ver si podemos hablar con el Padre Guillermo Mientras estamos en esta recorrida Que está aquí Para buscar un poquito más de luz El Padre Guillermo Gómez Vamos a ver si lo podemos tomar con mejor luz natural Padre Guillermo, un gusto, como siempre Bueno, ¿cómo se vive este momento tan particular? ¿Pironiano puede ser? Y bueno, una alegría Una alegría que después de un año No es cierto que me fui hoy Estemos viviendo el 9 de julio Este acontecimiento Que bueno, hasta hace no demasiado tiempo No sospechábamos que ya se iría a concretar de esta manera La beatificación del Cardenal Pironio Y que haya venido Fernando Que la verdad yo lo conozco Que era un adolescente Que tenía 15, 16 años Porque de la mano de Pedrito Tuve la posibilidad de conocerlo al Cardenal Y tuve la posibilidad de conocerlo a Fernando Y bueno, y de haberlo visto durante todo este tiempo Así que bueno, contento Una fiesta que medio como que nos desborda Y no sé si es tan fácil poner en palabras Todo lo que ha significado Y creo que todo lo que puede significar La beatificación del Cardenal Pironio Y por otro lado, sí, claramente Nos compromete Porque es nuestro Es un paisano del 9 de julio Ha nacido acá Y bueno Nos compromete a que podamos responder A este llamado Que Dios nos hace a todos los bautizados De responder a la santidad Bueno, Padre Guillermo También ha nacido el grupo de madrugadores El Lincoln Que es el único que tiene nombre en la Argentina Todos son madrugadores de 9 de julio O del lugar que fueran Y este tiene nombre Eduardo Pironio Viste, nos anticipamos No me quiero agrandar Pero vos sabés que Cuando me... A ver Había unos madrugadores en el Lincoln Que se conectaban durante la pandemia virtualmente Pero nunca habían hecho ningún tipo de madrugada presencial Y habían formado un grupo De la comunidad de Lincoln Cuando me enteré Que me iba de 9 de julio a Lincoln Digo, bueno Una de las primeras cosas Que ya podemos ir haciendo de antemano Para ganar tiempo Es formar el grupo de madrugadores Bueno, vos te acordarás Muy bien, ¿no es cierto? De este momento Esperamos el 3 de diciembre Que es la fecha del nacimiento del cardenal Y entonces, bueno El 3 de diciembre del 2022 Creamos el cardenal Pironio Ya celebramos el primer aniversario Y ahora con toda esta fiesta de la beatificación Y la particularidad Ponerle el nombre directamente Además de recordarlo al cardenal Eduardo Pironio Que es el único en la Argentina Seguro Y además, viste Me parecía que era El modelo por excelencia De varón cristiano Como para que pueda iluminar A los varones también De nuestra comunidad de Lincoln Padre Guillermo Muchas gracias por el gesto Un gusto de verte Y de ver a la gente de mi comunidad Bueno, nosotros seguimos la recorrida Bueno, están todos acá Disfrutando En esta modalidad temática Hay el padre Fernando Bien Bueno, con todo el mundo Disfrutando De este momento tan particular Padre Fernando Bueno, una A ver El cardenal Eduardo Pironio Para los que fueron los conflictos En los que estuvo trabajando Y también para el movimiento Internacional de la Juventud Él simplemente fue Lo que era un sacerdote Entregado a su ministerio Cual fuera En todo el momento Siempre con la sonrisa En los labios Y haciendo el bien a todos Principalmente a los jóvenes Le tocó todo Las jornadas mundiales A los jóvenes De todo el mundo Y ahí se entregó totalmente ¿Cómo lo conoce a Pironio? Yo ya trabajé en 72 Y el papa lo nombra El prefecto Donde Del dicasterio Donde trabajaba De religiosos Como era uno de los pocos Que hablaba en castellano Me pidió que le ayudara Por fin que decidí Un secretario Y después de dos meses Me dijo Si quiere ser mi secretario Dice Pero hagámoslo a prueba Otros tres meses Fueron 23 años Y el mejor de los recuerdos Y ahora ¿Qué considera que debe ser la comunidad Ahora que tenemos un beato Que el mundo tiene un beato No solamente nueve de julio Es muy sencillo Seguir su ejemplo Y sus enseñanzas Ser alegres Ser cordiales No perder jamás la esperanza Aunque momento Argentina Para este momento Para beatificar Y para estar ahí Cuando puede nadar Muchas gracias Padre Fernando Gracias Así lo conocimos Padre Fernando Sí Bien Bueno El momento entonces Que se está viviendo El 9 de julio Y toda la historia Bueno Muchos se quieren sacar Una foto Una selfie Con Perdón Con el sacerdote Y la vivencia Bueno Y con estas imágenes Y en un ratito Vamos a estar Transmitiendo en vivo Toda la marcha La marcha de la esperanza La caminata de la esperanza Hasta la catedral Y vamos a seguir transmitiendo Desde ese lugar Que Dios los bendiga En un ratito Seguimos con toda esta transmisión Muchas gracias Estamos en el centro pastoral Beato Eduardo Piroña